El sistema de ataque global instantáneo de Estados Unidos podría tener consecuencias apocalípticas, advierte el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov. Los portadores balísticos existentes con ojivas convencionales contribuyen claramente a la escalada del conflicto con consecuencias más graves, de hecho, apocalípticas, dijo Ryabkov en una entrevista con el diario Comersant. Explicó que en una hipotética situación de crisis los disparos con ojivas convencionales van a ser percibidas por Rusia como un posible ataque a su territorio. Con todas las consecuencias. Esto significa que un sistema de este tipo, si se establece, será extremadamente peligroso y desestabilizador, subrayó Ryabkov. En cuanto a la nueva clase de portadores, las plataformas hipersónicas, el viceministro de Exteriores opina que la elaboración de estos sistemas afectará significativamente el equilibrio estratégico y la estabilidad mundial. Rusia cree que cualquier discusión sobre el futuro en el campo del control de armas debe tener en cuenta el potencial creado por Estados Unidos en el ámbito del sistema de ataque global instantáneo, afirma Ryabkov.